de ese acontecimiento estamos promoviendo esta actividad del día de hoy acá con la doctora Gabriela Argueva que está aquí a mi izquierda y la doctora María del Rocío Sáenz aquí a mi derecha pero antes de entrar en la actividad propiamente dicha en este foro que quiere aportar algunos elementos a la comprensión de la crisis de la caja en relación con el tema de propiedad intelectual de medicamentos y en relación con el tema de la descentralización administrativa quiere darle la palabra a nuestro compañero Orlando Amaris Orlando es el editor de la revista Rupturas porque queremos como preámbulo a la actividad tener una pequeña presentación de la revista Rupturas del número más reciente de la revista y de eso se va a encargar Orlando hola muy buenas tardes es un gusto extenderles la bienvenida igualmente a nuestros invitados quisiéramos básicamente presentarles la plataforma de OJS que ya también fue mostrada en el medio de la UNED que se llama Acontecer rápidamente esta plataforma consiste en una plataforma con la cual la gestión editorial se ordena, se controla y facilita el intercambio que podemos tener como equipo de la revista tanto con nuestros autores como con nuestros evaluadores una ventaja que tiene este sistema el Open Journal System es precisamente que facilita la visibilidad de nuestra revista al permitir a diferentes indexadoras que puedan accesar nuestra información esa información que está contenida en las palabras claves en los resúmenes, en los títulos, en los autores y de esa manera pues esa cosecha de datos puede hacerse con mayor facilidad en esta oportunidad, en este número contamos con varios artículos uno de ellos se llama, como pueden ver Periodismo Comunitario en Costa Rica la información en manos de la ciudadanía la autora de este artículo se llama Lauren Gureña que nos está acompañando igualmente hay otro artículo que ustedes podrán ver se llama el ecobarómetro, la conciencia ambiental y las propuestas electorales en Andalucía, España un tercer artículo las peleas de gallos en la prensa escrita costarricense un análisis crítico del discurso en algunas noticias del diario La Nación estos tres artículos están acompañados con una reseña que hizo uno de los miembros de nuestro consejo editorial que es una reseña del libro de Jonathan Sperberg, Carlos Marx, una vida del siglo XIX de verdad que los invito a leer estos artículos quisiera además agregar, bueno, sobre la participación en este número encontramos dos autores externos un autor de esta institución, en este caso es Lauren Gureña tenemos a Onésimo Rodríguez que es un antropólogo Onésimo es investigador de la Universidad de Costa Rica e igualmente en el caso del segundo artículo el ecobarómetro, conciencia ambiental y propuestas electorales de Andalucía que es de una autora que conoció nuestra revista es una profesora de la Universidad de La Plata y la Universidad de Rosario y bueno, presenta un artículo que me parece que vale la pena ser visto sobre todo por el tema que viene tratando que es un estudio que es el análisis de un estudio que se está haciendo durante 10 años en Andalucía que es precisamente la evaluación de las percepciones los valores y las conductas que tiene esa población sobre la naturaleza entonces los invito a leerlos sin más yo quisiera, bueno, que comenzáramos a desde ya la actividad de este conversatorio tiene la palabra Luis Paulino bueno una vez más saludarles desearles las buenas tardes agradecerles por estar acá acompañándonos en la tarde del día de hoy nosotros hemos querido dedicar este foro a el tema de la caja del seguro social aprovecharlo como pretexto para presentar también el nuevo número de la revista que brevemente Orlando ha realizado hemos querido, como les decía dedicarse de este foro al tema de la caja del seguro social considerando que es un tema uno de los temas centrales, prioritarios en la realidad actual de Costa Rica desde mi punto de vista y probablemente muchos y muchas de ustedes compartirán esta precisión me parece que la caja es la columna vertebral del sistema de seguridad social de Costa Rica es la institución más importante del sistema de seguridad social de Costa Rica y con toda seguridad una institución de la que depende de manera crucial la calidad de vida de la población especialmente de la población más vulnerable es absolutamente esencial para garantizar la calidad de vida de nuestra gente y repito especialmente de la gente en situaciones económicas y sociales más vulnerables la caja es esencial para eso es por ello mismo esencial no simplemente para lograr la justicia social en una sociedad costarricense que lamentablemente la ha venido perdiendo que se está volviendo cada vez más desigual y más polarizada pero además es esencial desde el punto de vista de la preservación de la paz social y del fortalecimiento de la democracia de Costa Rica yo no puedo ni siquiera imaginar cómo sería el futuro de Costa Rica sin caja del seguro social prefiero no pensarlo porque me parecería un escenario realmente catastrófico para el futuro de este país entonces en el SIGDE le hemos venido dando seguimiento a este tema ya anteriormente hemos hecho al menos un foro dedicado a este asunto hay un proyecto de investigación que lo tienen bajo su responsabilidad nuestro compañero André Ibadilla dedicado al tema de la caja y ahí le seguiremos dando seguimiento a este tema seguiremos tratando de convocar a otros encuentros donde esto se discuta hoy yo quisiera que hubiera mucha más gente acá no hay la gente que uno quisiera pero de alguna manera me consuela que esto está siendo transmitido por internet que la transmisión por internet que se realiza gracias a la colaboración de Onda Unet que son grandes colaboradores nuestros colaboradores del SIGDE que esa transmisión va a quedar disponible en internet pero además por cuenta nuestra el SIGDE está realizando una grabación que allá está Pablo a cargo de eso estamos realizando una grabación de un video que eso también va a quedar en internet y yo espero que eso permita que se multiplique por muchas veces más esta cantidad de público que está presente hoy acá de que mucha gente más pueda tener acceso a lo que vamos a discutir el día de hoy acá como invitada tengo a dos dos distinguidísimas profesionales académicas profesoras investigadoras la una es ya como muy amiga mía a nivel personal a la doctora la conozco tal vez no tengo una vinculación personal tan cercana con Gaby si tengo ya una amistad de bastante tiempo y ambas pues para mí un honor tremendo tenerlas acá y muy muy complacido y creo que todo el SIGDE se siente muy complacido de tenerlas ambas aquí yo no les he preguntado a ninguna de las dos cuál preferiría empezar si preferiría Gaby si preferiría la doctora Sáenz usted tiene que retirarse si la doctora Sáenz tiene que retirarse porque va para Puliscal si no me equivoco entonces vamos a poner si te parece Gaby vamos a poner a la doctora María Rocío Sáenz de Primera una brevísima presentación de la doctora Sáenz la doctora Sáenz es médica especialista en salud pública fue ministra de salud durante el gobierno de don Gabriel Pacheco 2002-2006 asesora de la comisión legislativa que ha investigado el tema de la caja de contarecencia del seguro social profesora Adonoren del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica entonces doctora por un largo de unos 20 minutos tiene usted la palabra bueno primero que todo buenas tardes y muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación tanto a la UNED como la oportunidad de compartir con Gaby que ahora estábamos hablando que ese día es que no nos vemos así que es un buen momento para volver a vernos yo comparto el 100% las palabras de Luis Paulino cuando él plantea que la caja del seguro social es una columna vertebral en la Costa Rica que hoy nosotros tenemos no solamente en la paz social sino que nos ha configurado como una sociedad que a lo largo de su historia ha sido bastante distinta a otros pueblos que están relativamente cercanos pero que la seguridad social no solo la caja la seguridad social obviamente dentro de la seguridad social en la caja como un elemento fundamental pero el tejido social que se planteó desde hace varias décadas ha configurado una Costa Rica que fue la que heredamos y como diría como diría uno de los autores no sé si la responsabilidad de nuestra generación a la hora que nos analicen la historia si van a poder decir lo mismo si nosotros fuimos capaces como generación de no solo cuidar la herencia sino de remozarla y yo creo que ese es un tema que quería como plantearte primero yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del tema de la descentralización y desconcentración y la participación y la participación que no está incluido pero incluye el tema de la participación como procesos inconclusos de la reforma de los años 90 y algunos efectos o consecuencias que estamos viendo a esta altura ¿verdad? del siglo XXI este trabajo es un esfuerzo colaborativo con Mónica Costa que es una politóloga de la Universidad de Costa Rica y que ha estado haciendo análisis de los mapas de los sistemas de salud en Centroamérica y con la que hemos estado compartiendo algunas reflexiones de las estructuras de los sistemas de salud sobre todo en Centroamérica tal vez algunos algunos puntos de partida que siempre me gusta plantear digamos yo siempre parto de que contamos en el país con un sistema de salud que es exitoso y yo creo que eso es digamos algo que tiene que llenarnos de orgullo y de mucha satisfacción y no es exitoso solamente porque lo digamos sino porque hay evidencia de ese éxito y parte de algunos datos de evidencia puede irse uno a indicadores de tipo final como mortalidad infantil verdad que son alrededor de 8 mientras que el promedio en la región anda alrededor de 17 eso no quiere decir que hay sitios en la región latinoamericana que están por abajo del 4 verdad y otros que están por arriba del 25 pero digamos a nivel centroamericano Costa Rica y Panamá somos de los que ostentamos una tasa de mortalidad infantil más baja contamos con una esperanza de vida al nacer de 79 años que haciendo una revisión con Guatemala para el mismo año prácticamente esto es 2012 una esperanza de vida al nacer que anda por los 64 años es decir estamos tan cerca y hay tantos años de diferencia y el tema de los gastos catastróficos que es el gasto que hacen las familias y que por a causa de razones de salud se hacen pobres o se empobrecen digamos hay una movilización hacia la pobreza por gastos en salud y en el caso de Costa Rica relativamente bajo eso no quiere decir que cuando hacemos el análisis un poco más histórico este gasto es uno de los que más rápido está creciendo pasó de 0.4 a 1.4 entonces pareciera que no es nada pero es tres veces entonces ya está planteando ahí una alarma en menos de 10 años el otro el otro tema es el el que nuestra seguridad social es el producto de un acuerdo social y que en un análisis en el que he estado participando a nivel latinoamericano hemos tratado de hacer varios grupos de análisis o momentos de análisis y algunos de ellos son estos que yo planteo aquí de que tuvimos unos cimientos del sistema de salud que terminó digamos o empezó a nivel de 1850 disculpen hay un error a 1922 que fue toda la época digamos de caridad que podríamos plantear de un sistema de salud muy dominado por la asistencia sanitaria de un perfil de salud de enfermedades sobre todo enfermedades carenciales y transmisibles un segundo momento que hemos denominado de integración y de transformación y ahí básicamente es el más fuerte el más sólido donde se crean las instituciones más importantes de salud en Costa Rica no sólo la caja el ministerio AIA y algunas otras instituciones y luego otro que llamamos de consolidación que va desde el 86 al 2010 también partir de que nosotros tenemos un sistema que está basado en un financiamiento solidario y distributivo con una proporción integral de servicios de salud y según niveles de complejidad y esto no quiere decir otra cosa que esa solidaridad es de los jóvenes a los viejos porque los jóvenes esperaríamos que se enfermen más menos de los sanos a los enfermos porque estos estarían aportando aunque no se enfermen para atender a los enfermos y de los demás recursos a los de menos recursos es decir que realmente el sistema nuestro es un sistema que parte de esas de esas visiones y de esa redistribución del bienestar y no solamente de curar la enfermedad pero bueno todos sabemos que hubo una crisis en el 2011 y que planteó algunas cosas básicamente algunos datos de contexto ahí de pobreza entre el 90 y el 2012 sobre todo con población que no satisface las necesidades ¿verdad? a lo largo de este periodo y vemos que realmente no hemos tenido unos grandes unos grandes cambios o que cuando ha habido cambios hemos sido digamos yo lo planteo hemos sido lo suficientemente exitosos para que no aumente demasiado pero hemos sido lo suficientemente más como para poder disminuirlo es decir no hemos logrado disminuir la pobreza es decir hemos fracasado en esos intentos ¿verdad? y obviamente el coeficiente de Gini y el tema de la pobreza nos están planteando en Costa Rica por el Estado de la Nación que este país se está volviendo más inequitativo día con día es decir que estamos perdiendo eso que les estaba mencionando al principio de esa solidaridad y esa redistribución que estábamos teniendo y el gasto en salud como proporción del gasto social ha caído en los últimos años y prácticamente se ha mantenido ahí alrededor del 30% con una transición demográfica muy importante es decir que no somos 5 millones de habitantes nos hemos duplicado prácticamente en menos de 25 años y eso genera discusiones y preocupaciones alrededor del sistema de salud y con un cambio muy importante en la estructura de edades en donde cada vez podemos ver ahí en las gráficas que la población adulta mayor va cobrando un mayor peso y la población de 0 a 14 años con una caída bastante fuerte sobre todo alrededor de los años 80, 70 por ahí y prácticamente plana en la proyección que se plantea hasta 49 pero lo que quería mencionar aquí es básicamente esa brecha con ese envejecimiento de la población que tiene varios retos para un sistema de salud no solamente desde la perspectiva contributiva ¿verdad? sino de la atención de los problemas de salud de la población más adulta mayor y yo no sé pero yo los invito a que cuando andemos en las calles contemos cuántos niños vemos por cada viejito y vamos a ver que realmente ha habido un cambio muy fuerte en la estructura de la población y eso tiene unas implicaciones para el sistema de salud como sistema de salud pero tiene unas implicaciones muy fuertes desde la parte familiar es decir la carga en las familias no porque sean una carga en sí misma sino la responsabilidad que se tiene al tener adultos mayores y la falta de planificación de nuestra sociedad para atender a la población adulta o mayores es cada vez más grave ¿verdad? y los arreglos familiares que hay que hacer para atender a los adultos mayores es muy fuerte y eso se está cargando sobre todo sobre las mujeres entonces ahí va a tener también un impacto muy fuerte en todo el tema de cuido y de convivencia obviamente todo esto ha llevado a cambios y va a llevar a cambios en las relaciones de dependencia y cada vez van a haber menos jóvenes que son los que tienen que sostener el sistema porque son los cotizantes y mucho mayor proporción de población adulta adulta mayor eso sin entrar al tema de las pensiones que no es el tema de mi especialidad pero creo que lo dejo ahí ahí planteado y obviamente con un incremento de la esperanza de vida al nacer muy importante y si bien son logros nosotros denominamos en salud pública que somos prisioneros de nuestros propios logros ¿verdad? es decir haber cambiado el perfil de salud también enfrenta unos retos para el cual el sistema de salud no estaba preparado es decir todavía inclusive ayer estuvimos en una discusión conceptual sobre lo que llamamos el modelo de atención decíamos que si el modelo de atención de alguna manera no estará haciendo referencia a la atención de eventos que inician y terminan es decir a la atención de enfermedades transmisibles y que si el modelo no debería de ser un modelo de retención de los pacientes por la cronicidad ¿verdad? porque ya es otro el perfil que tenemos pero bueno estas son discusiones que vendrán que vendrán en el futuro para el cambio que tendríamos que hacer y obviamente la transición epidemiológica y el peso de las enfermedades no transmisibles todo lo que es aparato circulatorio causas externas y cáncer también están ejerciendo una presión sobre el sistema de salud por un lado buenas noticias porque vivimos más pero por otro lado el perfil de salud nos está enfrentando a problemas que son distintos desde el aprendizaje de la persona que lo sufre o lo padece hasta el prestatario de servicios y como lo ve la sociedad es totalmente distinto ser un diabético a los empezar a ser diabético a los 45 años y morir después de una diabetes a tener un evento de diarrea a los 45 años y luego tener otro a los 60 es totalmente distinto la prestación del servicio que hay y de ahí tiene que haber una continuidad en la atención y en la calidad que nos está colocando en problemas muy graves y obviamente con una tasa de mortalidad este general alrededor de 4 que no se va a modificar grandemente hasta que no hagamos por lo menos un cambio muy fuerte en la mortalidad de los adolescentes o en la población joven por causa de accidentes que son los que están sosteniendo esa tasa bruta de mortalidad algunos datos de la encuesta nacional de nutrición del ministerio de salud para llamar la atención solamente ahí el tema del sobrepeso ese es un tema que va a ser muy importante es un factor de riesgo es una situación que requiere atención pero que además va a producir efectos y a complicar situaciones de salud de la población que lo padece y podemos ver ahí que la proporción digamos con los datos del 82 96 y del y del 2008 2009 por ejemplo las mujeres con sobrepeso entre 20 y 48 años pasó de 34 a 60% es decir realmente estamos viendo unos cambios enormes y si vemos por el otro lado las mujeres delgadas de 10.8 a 0.6 es decir realmente se está acumulando ahí una 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 situación grave y no hablemos de las mujeres que estamos arriba de los 45 años de 55 a 77 es decir realmente la situación es bastante delicada que requieren abordajes muy distintos que no eran las de la falta de alimentación porque quiero decirles que además en las poblaciones pobres uno puede encontrar la doble carga de la malnutrición son personas que son obesas pero tienen son desnutridas porque no tienen no satisfacen todas sus necesidades proteínicas ¿verdad? entonces ahí tenemos la doble carga y el doble digamos problema pero ese como para tener ahí algunos algunas cosas ahí eso se me fue uno de los de los retos que se había planteado la reforma era mejorar la salud de la población y básicamente uno puede utilizar algunos indicadores como esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil no podríamos decir nosotros que el proceso de reforma es el único causante de ese cambio en el perfil hubo realmente una inversión social en Costa Rica la otra meta que se ha planteado los procesos de reforma es responder a las expectativas legítimas de la población y ahí vemos algunos datos de la encuesta de usuarios que hace la caja el tema del incremento del gasto privado y las listas de espera y nosotros podemos ver como poco a poco se ha ido cambiando el esquema de prestación de servicios y donde cada vez más la compra de servicios al sector privado ha sido mayor en ese periodo bajo ese pretexto y el tema del gasto privado en salud que era lo que estábamos hablando hace un ratito precisamente es uno de los que más rápidamente ha crecido a nivel del país en las encuestas de hogares es posible identificar que el más rápido crecimiento del gasto en salud lo está dando el gasto privado en salud y ese gasto privado en salud tiene el doble efecto de que es el gasto de bolsillo entonces va a depender de la capacidad de pago que tienen las personas al momento de requerir la atención y si eso está sucediendo nos está dando alarmas de que algo está pasando en el sector privado porque no está circunstanciendo estas necesidades entonces es una forma de visualizarlo en una forma distinta y la tercera meta de los sistemas de salud de la protección financiera y era lo que les decía sobre los gastos catastróficos en salud que en esa época era de 0.6 y obviamente una cuestión interesante es si los gastos catastróficos en cual quintil es mayor verdad y contrario a lo que uno se plantearía los gastos catastróficos son mayores en las poblaciones más pobres verdad no es en las poblaciones más ricas entonces ahí también alerta al tema de equidad y de responsabilidad colectiva verdad obviamente también uno trata de analizar cuál ha sido la cobertura es decir decimos que es exitoso pero hasta dónde ha sido exitoso y lamentablemente tenemos datos muy contradictorios sobre la cobertura poblacional la cobertura poblacional tenemos datos depende aquí en usted consulte la cobertura está arriba del 60% y a veces está por abajo del 60% entonces ahí también hay temas que hay que plantear bueno entrando como en materia en la ley de desconcentración administrativa se sustentó como en dos aspectos una la necesidad desde el 82 se planteaba la preocupación de la sostenibilidad del sistema como herramientas para esa sostenibilidad del sistema se planteó la desconcentración de hospitales y clínicas que le proveerían mayor autonomía presupuestaria más contratación administrativa y manejo de los recursos humanos asimismo una mayor participación ciudadana y de acuerdo al espíritu del legislador acercar a la población a la toma de decisiones eso es lo que está planteado en la justificación de la ley con el fin de acercar la toma de decisiones a la prestación directa y promoción de la rendición de cuentas a través de la personería jurídica y compromisos de gestión para eso se plantearon la separación de funciones por un lado la transferencia de servicios a una única institución en este caso la caja costarricense del seguro social y la rectoría en el ministerio de salud esa separación de funciones iba a responder a dos preocupaciones de aquel momento eficiencia y respuesta a necesidades algunos efectos que han estado documentados y yo creo que aquí hay algunos pero ustedes tendrán muchos más de los que hemos logrado documentar desconcentración pero con una tendencia a la descentralización como diría alguna gente es una desconcentración de mentirillas ¿verdad? porque tienen pero no tienen al final se concentran las actividades en el nivel central y la toma de decisiones excesiva carga administrativa necesidad de capacitación y de normalización que vino mucho tiempo después aumento en los costos de transacción sobre todo ¿verdad? y bueno el medicamento es uno de los ejemplos de eso atomización en la toma de decisiones y problemas de gobernabilidad del propio sistema eso del lado de la desconcentración del lado de la participación dependencia de la autoridad local es decir depende esa participación está directamente dependiendo del director del establecimiento escaso control de la agenda es decir los miembros de la junta de salud prácticamente no participan en el diseño de la agenda escasa actualización de los miembros es decir muchos de esos miembros tienen 10, 15 o 20 años de estar en las mismas juntas de salud escasos son unos instrumentos para colocar la voz de los usuarios es decir una vez que la gente es miembro de la junta no necesariamente se ha estructurado un sistema para que las preocupaciones de la población le lleguen a esos miembros ahí y el otro es un predominio de análisis de la oferta y no de las necesidades entonces ahí realmente tenemos algunos problemas bien fuertes desde desde los dos ámbitos bueno obviamente la propuesta de la ley llevó a un reglamento que se hizo dos años después se tomó dos años la reglamentación una vez que se salió la ley se tomó dos años en esos dos años hubo cambio de actores líderes hubo cambio de visión y puntos de llegada era para que era que se quería la descentralización hubo temor a la pérdida de poder muy fuerte sobre todo del nivel central un excesivo énfasis en los indicadores de producción y fuego de ellos son los compromisos de gestión que se rendía cuenta por número de consultas y no si esas consultas eran las que había que dar con base en las necesidades y una toma de decisiones fraccionada e interrupción en la línea de mando que yo diría que son de los temas más graves que pasan al interior de cualquier institución sea esta el hogar o sea esta la caja costarricense del seguro social ¿verdad? ya sabemos cuando hay dos cabezas en un mismo hogar y son contradictorias así que no lo veamos en una institución de más de 50 mil funcionarios ¿verdad? y que maneja uno de los presupuestos más grandes de seguridad y sociales en América Latina y en ese sentido algunos elementos es instituciones o establecimientos desconcentrados y establecimientos no desconcentrados es decir el reglamento empezó a incluir a gente a establecimientos desconcentrados sin que hubiese un criterio claro de por qué se iban a desconcentrar entonces hay establecimientos desconcentrados como el hospital nacional de niños para poner un ejemplo y la clínica de Belén la de San Joaquín de Flores Belén Flores entonces uno dice bueno ¿cuál fue el criterio que prevaleció ahí? ¿por qué los dos están desconcentrados? ¿por qué uno fue primero esa parte no la sabemos desconocemos cuáles fueron los criterios? uno podría intuir maliciosamente que algunos fueron más que no prevalecieron por lo menos los criterios técnicos ¿verdad? para no decir que fue otro tipo de criterios también algunos de los temas economías y deseconomías de escala el tema de las compras ¿verdad? entonces se descentralizaron algunas compras que tenían que ser centralizadas para poder hacer uso de las economías de escala y algunos de los efectos que hemos tenido es desabasto de insumos críticos y emergencia de los recursos de amparo entonces los recursos de amparo surge como una insatisfacción de la población al ver que no están satisfechas sus necesidades en calidad y oportunidad el otro por el otro lado la legitimidad ante los usuarios ¿verdad? las juntas de salud con una escasa voz muy escasa voz una agenda dominada por asuntos de la oferta énfasis en la atención de la enfermedad escasas actividades de promoción de la salud y cuando estas existen se opta por actividades vistosas poco transformadoras y domina un enfoque preventivista no de promoción de la salud que la promoción de la salud es otra cosa absolutamente distinta y su accionar se piña de visión burocrática y no de fomento de la salud entonces ahí vemos que hay una desarticulación entre lo que se planteó y un poco lo que tenemos varios tiempos después algunas consecuencias de este escenario que la crisis ha planteado es la tendencia a la centralización hace algunos meses la junta directiva de la caja recomendó o planteó que ya iba a quitar la desconcentración y eso podría sonar bonito para algunos para algunos sectores pero hacer una centralización sin saber sin hacer un análisis a profundidad de que es lo que queremos solucionar ojo con eso porque descentralización sin participación de la población es una es una mayor centralización del proceso de toma de decisiones y con poca participación y accionar de la sociedad civil dominio del paradigma de atención de la enfermedad y de la alta especialización entonces la gran preocupación ahora son los especialistas nadie se pregunta cómo aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención ¿verdad? y ustedes pueden hacer una una semana recoger las noticias y señalarlas y darse cuenta que todo el tema es alrededor de la alta especialización y cero en la atención primaria que era el sustento de nuestro sistema de salud esa era nuestra base fue lo que nos hizo distintos a nivel mundial y ahora ahí no está el énfasis una respuesta lenta e inoportuna a las necesidades y expectativas de la población y creación de grupos de denuncia específicos y que no contribuyen al desempeño del sistema entonces surgen grupos para enfermedades que sienten que su problema específico no está siendo atendido pero que pierden de visión el desempeño del sistema como tal y obviamente una rectoría en salud muy limitada una rectoría ajena a todo este a toda esta situaciones que están ahí entonces algunas reflexiones para ir concluyendo hubo un cambio en la orientación sin duda o se requiere un cambio en la orientación más bien hay que tener claro cuáles son las necesidades y expectativas de la población hay que hacer un análisis de la oferta no estamos en contra del análisis de la oferta pero una vez identificadas las necesidades y expectativas hay que contrastarlo con el análisis de la oferta e identificar la brecha no simplemente plantearlo como que el problema es se lo atiendo porque tengo oferta y no me interesan las expectativas de la población porque las expectativas de la población en salud siempre son increchendo siempre van a ser increchendo obviamente una planificación sanitaria por lo menos a 10 años idealmente a 20 años pero mínimo a 10 años una atención primaria fuente primaria de la gestión es decir que ya no solo no hay atención primaria sino que esta no se utiliza para la gestión sanitaria y una junta de salud como contrapeso ciudadano y no como un resorte de gestión intramuro sino como un contrapeso ciudadano de lo que estamos haciendo y el tema transparencia y rendición de cuentas y aquí algunas preguntas de quienes a quienes verdad porque a veces quien es el que rinde cuentas y a donde es que las rinde en que tema esa rendición de cuentas en que espacio se van a dar esa rendición de cuentas serán vinculantes o simplemente seguirán siendo una cuestión de que vengo y cuento lo que pasó y me devuelvo verdad y sigo haciendo lo mismo no escucho hay un problema de que no solamente no se atendan ni siquiera se escuchan las necesidades de la gente y con eso estaría terminando gracias 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 a la doctora María Rocío Sáenz como la doctora Sáenz tiene que retirarse dentro de un rato porque ella va a atender otro compromiso en Puriscal como un acuerdo con Gaby y si a la doctora le parece podemos abrir un espacio de preguntas específicamente para la doctora Sáenz después escucharemos la presentación de Gabriela así que si les parece si hay preguntas para la doctora aprovechamos antes de que ella tenga que retirarse para hacer una ronda de preguntas escuchar las respuestas de la doctora y posteriormente pasaremos con con Gaby Gustavo doctora Sáenz muchas gracias por su exposición mi nombre es Gustavo Gatica del SIGDE varias cosas como muy puntuales primero con el tema de la sostenibilidad y los aportes al sistema un tema que hay que entrarle también hay temas que tienen que ver con la sostenibilidad propiamente de la seguridad social pero también tiene que ver me parece otra parte con el tema de generación de empleo y que tipo de empleo se genera en el país el 25% del empleo del sector privado es empleo que incumple los derechos laborales y uno de los derechos laborales que se incumple es el tema de la cotización a la seguridad social entonces yo creo que por ahí hay un tema un segundo tema que tiene que ver con cotización y atención a una población en condición de vulnerabilidad es la brecha enorme que existe en la cobertura y el aseguramiento de una población de la población migrante por ejemplo y ese de acuerdo a las fuentes para tomar el dato del INEC del 14.5 que no tiene cobertura en el caso de la población extranjera es el 33% y cuando uno desagrega los datos respecto de la cotización de los trabajadores migratorios ve una gran brecha yo creo que también a ese tema hay que entrarle digamos ese por el lado de la sostenibilidad yo pensaría también que así como en materia tributaria se habla de progresividad de decir que tributen más quienes pagan más a ver si no habría que pensar que en el tema de las cotizaciones habría que tener tractos de cotización diferenciadas es decir si los trabajadores cotizamos el 9% no es lo mismo el 9% de una persona que gana 100 mil colones de una persona que gana 500 mil de una que gana un millón dos millones y medio cinco siete millones y medio es decir probablemente habría que pensar en esquemas de financiamiento por tractos que pudieran hacer que contribuyan solidariamente aquellos que ganan más aunque no necesariamente sean los que más servicios demandan a la caja porque efectivamente una persona que gana más de seis millones probablemente resuelve a partir de sus gastos de bolsillo el tema de lo que demande en gastos de salud eso digamos en temas de sostenibilidad pero pienso también que en temas de oferta y demanda de servicio habría que ver qué es lo que demanda la población pero también habría que pensar qué es lo que ofrece la caja el sistema y en eso a ver si no también hay que apostarle bastante al tema de la educación y a la prevención yo creo que si se invirtiera más en subsidiar por ejemplo o en dar bicicletas a un precio favorable o hacer o promuever muchísimo más actividad física en las personas yo creo que eso tendría un impacto con una inversión inicial con una inversión inicial que pudiera ser costosa pero estoy seguro que en términos de 5, 10, 15 años tendríamos población muchísimo más saludable y con muchísimos menores costos en términos de la demanda de la población con algunos sobre algunas enfermedades Buenas tardes y muchas gracias también por la presentación a mí me gustaría que se refiriera un poquito a los tres momentos que usted señala como cimientos de integración y consolidación porque me parece que el tema de la caja no se puede desvincular el tema de salud en general y lo que pasó por ejemplo con el ministerio de salud incluso no debería desvincularse del estado de bienestar o del fallecido estado de bienestar tal vez debería decir que las implicaciones que tienen para la salud la desaparición de la vivienda digna del empleo digno que Gustavo señala ¿verdad? de las dificultades de acceso a la educación pública de cobertura universal pero sobre todo esa parte doctora porque cuando se habla de consolidación en el 86 2010 yo me quedo pensando ¿de quién? ¿qué pasó? porque porque es uno de los momentos tremendos de la salud particularmente el ministerio Roxana gracias buenas tardes doctora y por compartir sus conocimientos y experiencias aquí entre nosotros en la academia doctora y con respecto a los dos conceptos de desconcentración y descentralización porque realmente bueno es una discusión que está muy muy vigente en nuestra universidad y como como usted nos da ya unos rubros y menciona sobre participación ciudadana y si me interesa muchísimo en esos dos modalidades o en esos dos ejes como se está trabajando o más bien operacionalizando digamos lo de participación ciudadana porque si hay algo que lo que carecemos precisamente es en la toma de decisiones y en el planteamiento o en las demandas y tomar en cuenta esas demandas de la ciudadanía entonces me interesa muchísimo sobre todo a nivel de las políticas en salud y lo que menciona Rosy es estado de bienestar porque bueno para ninguno de nosotros y nosotros es secreto de cómo ese estado de bienestar cada vez tratan de reducirlo precisamente hoy hoy yo en estos momentos soy una usuaria de los servicios de la caja y estábamos en una fila de no sé cuánto esperando a ver si abrían o no abrían la ventanilla ya y cuando la abrieron wow todos dijimos y los comentarios que se daban con respecto a esa atención con respecto a esa demanda también y con respecto a esa participación ciudadana que si me interesa muchísimo que me logre ampliar un poquito gracias ¿alguien más? tal vez la distinción entre la filosofía de prevención y la de promoción que me parece interesante me parece en relación con el órgano rector porque me parece que por ahí andan diferentes inquietudes ¿no? ¿estamos? ¿nadie más? para darle la palabra a la doctora ¿sabes? sí, gracias tal vez para a ver si se olvide algo me lo recuerda obviamente nosotros tenemos un sistema de salud que está sustentado en el empleo entonces cualquier cambio en las políticas de empleo va a tener unas implicaciones muy fuertes en los ingresos de la seguridad social y no solamente en las ocupaciones digamos sino en las calidades de esos empleos es decir los contratos y los arreglos que se hacen ya sean formales informales en ese sentido inclusive ayer estaba en una reunión con la gente que hizo la encuesta centroamericana de ocupación y estábamos viendo digamos lo que está pasando a nivel de Centroamérica y lo que está pasando en Costa Rica y aquí el tema del empleo o la parte más complicada es que lo que se está informalizando es el empleo de altos ingresos no es necesariamente el empleo de bajos ingresos está entre medios y altos ingresos y ahí hay todo una gran pregunta de qué es lo que está pasando porque algunas de estas personas hasta antes de la ley de migración última podían solamente tener un seguro internacional y ahora con la última con la última legislación se planteó de que toda persona tiene que tener esa contribución a nivel nacional pero habría que ver si realmente se está cumpliendo ¿verdad? este el otro tema que que me preocupa a mí con el tema del empleo y la la informalidad y la flexibilidad producto de todo de todo este modelo que tenemos en la actualidad es que las instituciones no se han ajustado a esos cambios y por lo tanto ahí se están perdiendo ingresos muy importantes más de los que la misma institución acepta ¿verdad? y yo creo que ahí requiere digamos análisis económicos y fuertes como usted plantea de encuestas de hogares del INEC y de otras me parece muy importante la cotización en Costa Rica no puede ser por tracto sino que es porcentual y eso implica que el que más gana aporta más ¿verdad? por eso es el que menos gana aporta menos no es lo mismo el 8% de 5 millones que el 8% de 100 mil ¿verdad? entonces esa es la base solidaria de nuestro sistema hacer tractos es romper con ese principio de solidaridad que está muy pegado en la constitución de acuerdo con el tema de actividad física a mi me parece que la actividad física es y la promoción de prácticas saludables es parte de la promoción de la salud pero eso no es una responsabilidad solo de la Caja Constitucional de Seguro Social esa es una responsabilidad de las comunidades de los municipios y de otras instituciones que salen del sector entonces efectivamente ahí hay todo el trabajo como voy a pegar un poco con la última pregunta que hacía sobre prevención y promoción de la salud todavía nosotros estamos viviendo en Costa Rica con un paradigma que se llama preventivista es decir lo que estamos queriendo o las acciones que hacemos es para dejar de estar enfermos no para vivir sanos y esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia de un modelo preventivista que sigue que hay que hacerlo no es que estamos en contra de las vacunaciones eso hay que hacerlo pero ya no es suficiente porque el perfil de salud nos está diciendo que tenemos que hacer acciones hoy 20 años antes de llegar a ser un viejito y no llegar a ser un viejito con una carga ya con mucho peso ahí en el saquito atrás entonces cuando hacemos esa diferenciación de prevención y promoción de la salud es que la promoción de la salud trabaja precisamente las capacidades las oportunidades no solamente la atención médica pero en el caso de la atención médica trabaja para que los servicios respondan a las necesidades de la gente lo que se llama la reorientación de los servicios no es casual que ese tema no se haya abordado en el país pero ese tema de la reorientación de los servicios no es un eje que se haya trabajado a nivel de Costa Rica y el tema de educación para la salud el tema de educación para la salud igual no solo para no dejar de estar enfermo sino vivir saludablemente entonces eso pasa por relaciones interpersonales en todo emocionales la convivencia la seguridad pasa por todos esos temas y desconcentración y descentralización bueno en un estudio que hemos estado haciendo en América Latina hemos encontrado en el caso de Costa Rica fue muy interesante la reforma planteó una desconcentración el impulso vino desde el mismo sector salud el impulso no fue una desconcentración de todo el aparato de gobierno sino que fue un impulso desde el propio sistema de salud contrario a lo que pasó en Colombia que fue una descentralización total hacia los municipios eso tiene sus claroscuros cuando se descentralizó en Colombia las funciones de salud pública hacia los municipios muy al principio cada municipio definió por ejemplo lo que era un caso de diarrea entonces a la hora de empezar a comparar de aquello fue un desastre y ahora 20 o 30 años después todavía Colombia está en una profunda discusión de todo eso que pasó de la descentralización hacia los municipios porque eso quiso decir que había como secretarios de salud en cada municipio y ellos eran los que fue una cosa que fue tremenda el caso de Costa Rica no fue así fue más bien una desconcentración y una desconcentración porque la misma institución autónoma no podía autodecentralizarse ¿verdad? una cuestión de la parte jurídica también algunas cosas que hemos estado en discusión sobre desconcentración e instituciones y todo eso lo que hemos estado viendo es que uno de los problemas que uno podría ver ahora que está pasando con la desconcentración es que se desconcentraron establecimientos por establecimientos y no la red de servicios ¿verdad? el tema el enfoque de red de servicios para ver el desempeño que se tiene del sistema ante la población sino que se hizo una desconcentración para rendir cuentas por producción y no ante la población entonces ahí hay un tema grande que hay que hay que hay que revisarlo ¿verdad? y esto esto pasa por el tema de la participación que estabas mencionando a mí me parece que bueno y una cuestión que hemos estado tratando de proponer es que se creen foros de salud y que esos foros de salud se tengan la convocatoria de las universidades de las ONG de los grupos organizados para poder plantear las necesidades en salud y que ante esas necesidades se revise la oferta y luego viene la brecha ¿verdad? pero que pero tienen que ser digamos con evidencia con documentos bien elaborados ¿verdad? cualitativos y cuantitativos no es solamente no solamente estoy hablando de información cuantitativa pero si tiene que haber un proceso que venga a colocar esa voz de la población y esa inquietud de la población con más peso Costa Rica no tiene encuestas nacionales de salud ¿verdad? todos los países de América Latina prácticamente todos tienen encuestas nacionales de salud Costa Rica no tiene y la pregunta es ¿por qué? ¿verdad? ese es un tema no hay encuestas nacionales de salud y cuando se hacen evaluaciones se hace de satisfacción de usuarios ¿verdad? se hacen en la puerta de la consulta entonces nadie dice que la gente espera cuatro horas y al final lo atienden y uno les pregunta ¿y cómo le va? muy bien ¿verdad? porque al final el valor más alto es la atención y no tanto el proceso ahí que se estuvo en la fila usted lo vio hoy todo el mundo contento ¿verdad? una vez que abrieron la ventana ya se resolvió el problema pero ¿cómo es que lo están viendo? y tal vez como para terminar con esa intervención me parece muy importante que habría que ir definiendo qué es población qué es ciudadanía qué es usuario qué son clientes qué es paciente ¿verdad? porque todo eso está mezclado ahí y y y muchos de ellos están coaptando la participación ¿verdad? entonces o están limitando por lo menos le están poniendo una una cancha como muy clara ¿verdad? entonces a mí me parece que bueno una cosa de lo que hemos estado planteando es en esos foros y construcción de evidencia distinta como es encuestas nacionales de salud encuestas de demografía evaluación del desempeño de los servicios de salud con la voz de los usuarios no casuísticos ¿verdad? porque los dos que tenemos son casuísticos que es la defensoría y la sala cuarta son casos no es el desempeño del sistema como sistema sino que suman todos los casos del mismo tema pero al final es un caso más un caso más otro caso eso no no da una visión ¿verdad? entonces ahí hay que construir los espacios ciudadanos de mayor de mayor construcción de evidencia en esta administración la doctora Daisy Corrales estuvo coordinando al final del año pasado una cosa que se denomina el diálogo nacional todavía no hemos visto los resultados de ese diálogo ojalá nosotros estaríamos atentos a los resultados de ese diálogo y qué va a pasar con eso ¿verdad? y esperaríamos que no sea solamente una consulta bueno, lo que siempre pasa me preguntan qué pero después no supo qué pasó con eso ¿verdad? entonces y ya la población está un poco cansada de esa situación sino que quiere tomar acción sobre su propia salud la de su comunidad y y y la de la familia ¿verdad? y colaborar con el país y contribuir entonces pero ahí estamos atentos a ver qué pasa qué va a pasar con eso bueno para agregar algunas poquitas ideas muy rápidamente a lo que la doctora Sáenz nos ha presentado creo que una de las conclusiones que tenemos que pensar y trabajar a partir de la exposición de la doctora Sáenz es tener conciencia tener claridad que al problema de la caja subyace también un problema económico pero un problema económico que tiene que ver con los procesos de reestructuración que ha vivido la economía de Costa Rica y todas las transformaciones que eso está implicando en el empleo porque esas transformaciones en el empleo a fin de cuentas terminan repercutiendo sobre las finanzas de la caja precisamente en virtud del esquema de financiamiento de la caja que es un esquema de financiamiento vinculado al trabajo asalariado y al trabajo asalariado formal ¿verdad? en la medida en que eso se modifique y que ese trabajo asalariado formal vaya experimentando transformaciones por ejemplo a través de la informalización de la precarización laboral o con el crecimiento del desempleo como es el caso actual en Costa Rica o del subempleo pues eso impacta sobre las finanzas de la caja y pues todo ese comportamiento del empleo es algo que no podemos ver desvinculado de la forma como la economía costarricense se viene reestructurando a partir de los procesos de apertura apertura externa apertura comercial apertura a los flujos de capitales y todos los acomodos los reacomodos los profundos reacomodos económicos que eso trae consigo pero me parece también y yo creo que habría que cuestionárselo sobre todo acá en el ámbito académico si no hay detrás de eso además de un reacomodo económico profundo un reacomodo cultural igualmente profundo desde el punto de vista de que no sé hasta qué punto nuestra sociedad está experimentando algo que podríamos llamarlo la huida de la solidaridad la fuga de la solidaridad o sea la renuncia a la solidaridad sectores de la sociedad costarricense que se vuelve más desigual paulatinamente más y más desigual donde entonces los sectores más privilegiados en este proceso de profundización de la desigualdad se sienten cada vez menos obligados a contribuir a tareas colectivas a tareas del interés general de la colectividad esos sectores que por ser precisamente los más privilegiados deberían ser quienes más contribuyeran huyen de esa responsabilidad por eso se me ocurre pensarlo en estos términos es un reacomodo cultural que conlleva una huida de la solidaridad y finalmente una última consideración que se me ocurre que tiene también un trasfondo económico que tiene que ver con lo que se me ocurre llamarlo la trampa de la desconcentración que fue algo que la doctora nos ha explicado a veces se tiende a pensar que todo lo que implique desconcentrar descentralizar bueno hay todo el debate de que significa cada uno de estos conceptos pero todo lo que implique desconcentrar o descentralizar es bueno se interpreta que es más democrático que es más participativo pero eso no necesariamente funciona así por ejemplo en el caso de la electricidad que es un tema que se debate hoy día yo tengo grandísimas dudas de que al país le resulte más conveniente confiarse a pequeñas a pequeñas desarrollos hidroeléctricos privados que en lugar de los grandes desarrollos bueno con lo polémicos que sean pero los grandes desarrollos hidroeléctricos probablemente hay economías de escala importantes y probablemente el costo unitario es mucho menor cuando se trata de grandes desarrollos hidroeléctricos que cuando se trata de pequeñas plantitas puestas por algún empresario privado en el caso de la caja eso se ha visto también es lo que la doctora nos explicaba hay economías de escala importantes por ejemplo en el proceso de adquisición de medicamentos sale muchísimo más costoso que cada hospital se ponga a comprar medicamentos por su lado a que la adquisición sea centralizada institucionalmente ese es un tema administrativo complejo uno de los temas administrativos complejos de la caja que tiene también un trasfondo político ahora nosotros sabemos que ahí siempre hay intereses probablemente Roxana o en todo caso miopía política de por medio pero yo quería hacer esas consideraciones doctora con su permiso a partir de su presentación para enseguida darle la palabra a nuestra querida amiga Gabriela Argueda Gabi es la doctora nos deja a las redes de la tarde ya ustedes lo saben ella tiene que irse dentro de un ratito Gabriela es farmacéutica tiene una maestría en bioética es estudiante del doctorado en estudios de la sociedad de la cultura en la universidad de Costa Rica ya está en proceso de elaboración de su trabajo de tesis es especialista en propiedad intelectual yo creo que especialmente en el tema de medicamentos ¿verdad? profesora en la escuela de filosofía de la universidad de Costa Rica investigadora en el en el centro de estudios de estudios en el centro de investigación en el centro de investigación en estudios sobre las mujeres de la universidad de Costa Rica también ha sido profesora en la escuela de salud pública de la universidad de Costa Rica profesora invitada en la UCMED también buena amiga nuestra hoy viene aquí a acompañarnos a pesar de que está enfermilla ¿verdad? entonces el doble el agradecimiento porque se va a Ecuador y parece que vino enferma de Ecuador porque los fríos de los Andes la resfriaron pero bueno bienvenida Gaby muchas gracias por la invitación yo me siento aquí como en mi casa este bueno Luis Padrino sabe que le tengo mucho cariño al SIC que me parece una idea fenomenal que se haya constituido ese centro y bueno yo siempre le hago ojitos en algún momento haremos algún proyecto pero bueno de hecho tengo algunas ideas que ya han surgido aquí mientras iba escuchando a Rocío Sáenz a quien admiro mucho y que me encanta que hayamos compartido mesa entonces antes de pasar a hablar sobre propiedad intelectual medicamentos y sostenibilidad financiera de la caja que en realidad es un tema árido es más entretenido seguir en la discusión sobre lo que estaba planteando Rocío pero me surgieron algunas preocupaciones y algunas ideas como bioticista desde la perspectiva de la biótica y los derechos humanos que es el eje que me gusta trabajar yo creo que con relación a la discusión sobre el modelo me disculpa perdón sobre el modelo de atención sobre el desquebrajamiento del estado de bienestar es necesario que saquemos como eje de análisis la dimensión ético-política de la producción social de la salud ahí entraría esta reflexión sobre la solidaridad y también tendríamos que incorporar una reflexión sobre las culturas institucionales y las culturas gremiales que es lo que está pasando también con respecto a la naturalización de conductas que podemos interpretar como corruptas digamos dentro de las instituciones de atención en la salud solo pensar en eso solo pensar en eso como afecta financieramente pero como afecta también simbólicamente como afecta la calidad de los servicios que esto no se está discutiendo suficientemente y me parece que podría ser una línea de reflexión posterior esta dimensión ético-política institucional gremial y también estatal gubernamental que tiene que ver con la apuesta también a un modelo económico no voy a decir un modelo de desarrollo ahora si ya para no desviarme voy a entrar en la presentación bueno como dice ahí el punto de partida del cual en el cual me sitúo para proponer mi reflexión yo creo que siempre hay que decir también reconocer que hay un locus de enunciación yo quiero analizar el problema de la propiedad intelectual lo vengo haciendo de la propiedad intelectual del impacto en los medicamentos y en el financiamiento del sistema solidario de salud desde la perspectiva de los derechos humanos porque también se puede analizar desde otras perspectivas y eso nos va a llevar a otros resultados o a otras conclusiones pero mi apuesta es hacerlo desde la dimensión de los derechos humanos siguiente ¿por qué? bueno porque podemos ver el acceso a los servicios de salud como parte de un derecho humano o bien podemos ver los servicios de salud como parte del mercado de bienes y servicios entonces dependiendo de cuál apuesta hagamos pues vamos a tener conclusiones distintas que impactarían de manera distinta a la política pública un país que no entiende el acceso a los servicios de salud como parte de un derecho humano como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica que apenas está tratando de dar esa discusión con Medicare y fue como el fin del mundo pues entiende la salud o los servicios de salud no la salud los servicios de salud como algo que se tranza en el mercado ¿verdad? de la oferta y de la demanda algo que dependerá de la capacidad de pago y la suerte digamos de seguro social que existe tiene que ver con cierto tipo de población prácticamente marginalizada excluida ¿verdad? es casi como una atención caritativa y no como una atención que se entiende como derecho si entendemos el acceso a los servicios de salud como mecanismo que garantiza el derecho humano lo que se conoce como el derecho humano a la salud el derecho humano al más alto grado de bienestar etcétera como lo entiende Naciones Unidas entonces tendríamos que aceptar que el acceso a los servicios de salud sería un derecho fundamental universal e innegociable por supuesto esto es un panorama utópico es una propuesta ética es una propuesta que podría guiar la toma de decisiones sobre no solo el financiamiento de un sistema de salud sino sobre también el modelo de atención siguiente entra en esta discusión entonces el medicamento volvemos con la posibilidad de verlo desde dos puntos de vista el medicamento como un bien de consumo como un objeto que se transa en el mercado o bien como una tecnología que está asociada a garantizar ese derecho del que estamos hablando ¿verdad? etcétera porque el medicamento es una tecnología ¿verdad? es forma parte de una variedad de tecnologías que pueden permitir la atención en salud no la producción no necesariamente la producción social de la salud que ya vamos a ver que eso sería otra cosa entonces los servicios en salud o los servicios de atención a la salud requieren del acceso de estas tecnologías para el diagnóstico para el tratamiento y para la prevención de enfermedades el medicamento esta asociación limitada de medicamento curación es reduccionista necesitamos también hay drogas que se utilizan para diagnosticar hay drogas que se necesitan para prevenir la enfermedad estamos hablando por ejemplo del caso de las vacunas entonces es el gran mundo de la farmacoterapia hay dos cursos de acción que entrarían en conflicto yo afirmaría que entran en conflicto yo afirmaría que es prácticamente imposible ponerlas de acuerdo los medicamentos como parte de las condiciones necesarias para asegurar este derecho o el acceso a los medicamentos como bienes cuyo precio se va a establecer según las normas del libre mercado en el entendido de que estamos hablando del capitalismo neoliberal contemporáneo en teoría apuesta por el libre mercado el menor número de restricciones o intervenciones posibles para que el mercado con su supuesta homeostasis de autoregulación establezca el precio pongo ahí dos asteriscos porque vamos a ver que no es cierto que así se establecen los precios de los medicamentos de hecho está completamente opuesto a la lógica del libre mercado siguiente hago esta aclaración antes de continuar el máximo alcanzable grado de bienestar físico y mental al que aspiramos como seres humanos no se limita en lo absoluto a la atención médica ni al acceso de las diferentes alternativas terapéuticas el gran problema también en el que estamos inmersos inmersos no solo en Costa Rica sino en el mundo con respecto al entendimiento de lo que es la salud es que hemos medicalizado la noción de salud hemos medicalizado la noción de salud entonces es medicocentrista y drogocentrista droga entendido como medicamento no son drogas ¿verdad? y esto esto tiene que ver esto es una dimensión cultural del modelo económico dominante del capitalismo neoliberal entonces el primer paso para poder rescatar la noción de salud como derecho humano es desmedicalizar la salud y no centrar la producción de la salud en el acceso a las tecnologías es importante pero no es el meollo del asunto tenemos que cambiar la forma de entender entonces la salud o atender cosas que ya desde la salud pública se vienen diciendo desde hace muchos años pero parece que caen en el vacío la salud es un resultado de procesos sociales ideológicos de complejas interacciones y en este proceso en este proceso pues toman parte por supuesto la atención médica y el acceso a medicamentos pero no podemos producir bienestar no podemos producir salud sin acceso al agua potable en cantidad y calidad necesaria adecuada ¿verdad? no podemos hablar de salud sin acceso a la vivienda digna no podemos hablar de salud si no demandamos el derecho a una vida libre de violencia no podemos hablar de salud si la violencia machista o la violencia femicida son naturalizadas o normalizadas no podemos hablar de salud sin acceso a una nutrición adecuada de hecho mi investigación para la tesis doctoral tiene que ver con la producción del hambre en el sistema capitalista neoliberal y del hambre oculta en Costa Rica no se habla de hambre con seriedad bueno y a mi me alegra mucho que hayas presentado estos datos sobre obesidad que al tiempo ocultan una desnutrición severa que afecta incluso los procesos cognitivos posteriores ¿verdad? cuando uno de los compañeros hablaba de las bicicletas a mi me hacía mucha gracia ¿verdad? porque de nuevo ¿quiénes van a poder usar esas bicicletas? si vivimos en una sociedad altamente violenta ¿verdad? en el caso viéndolo desde la perspectiva de género donde el acoso sexual callejero está normalizado no van a ser muchas de las mujeres que van a querer andar en bicicleta ¿verdad? y si hay algunas que andan pero no son la mayoría la mayoría son hombres entonces para producir salud hay que incluir una serie de variables que usualmente no estamos incorporando ¿verdad? todas las categorías de discriminación la discriminación por sexo género por orientación sexual por estatus migratorio etcétera siguiente pero bueno la cuestión es que hablemos de los medicamentos y la propiedad intelectual entonces vuelvo al asunto hecha la aclaración la producción global de medicamentos está en el ámbito privado eso es el primer hecho que hay que reconocer no hay producción de medicamentos en el ámbito público en prácticamente en ningún país del mundo saquemos Cuba de la discusión pero aparte los medicamentos la investigación el desarrollo la innovación la producción de medicamentos se lleva a cabo a través de las empresas privadas entonces bueno eso nos permite hacer varias reflexiones que podemos ir pensándolas hay una estrecha vinculación entre centros de investigación de muy alto nivel algunos públicos sobre todo en Estados Unidos y en Europa algunos pero en realidad ahora la mayoría se están haciendo centros privados y las corporaciones farmacéuticas el modelo de negocios de esta industria transnacional de la industria farmacéutica transnacional es un modelo de negocios que depende directamente directamente de una vinculación vital las corporaciones farmacéuticas viven porque existen unas normas globales de la propiedad intelectual además esas normas globales de la propiedad intelectual en realidad lograron producirse lograron generarse mucho en parte por el cabildeo que esas mismas corporaciones transnacionales tienen en ámbitos internacionales como la OMC o la OMPI pero también el cabildeo que tienen en el congreso de los Estados Unidos en los parlamentos de algunos países europeos tomo la foto de este libro este libro se lo recomiendo es muy accesible y muy interesante y es escrito por quien fue editora por muchísimos años de de una revista médica pues de alto de alto nivel y bueno después de muchos años decidió escribir su experiencia sobre cómo ve la industria farmacéutica transnacional entonces vuelvo a repetir para resumir esta parte los medicamentos que llegan al mercado vienen de una industria cuyo objetivo es lucrar es una industria privada que utiliza las mismas lógicas de producción de de ¿cómo se llama? de retorno de inversión ese es el término que se usa que pueden utilizar las empresas que hacen carros o las empresas que hacen ¿verdad? solo que es es una industria altamente sofisticada en términos de ciencia y tecnología y bueno es muy cara ¿verdad? ok siguiente entonces el breve recuento de lo que es una patente para que pues tengamos eso claro y continuar la discusión según el discurso de la OMPI de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el discurso de la OMC de la Organización Mundial del Comercio no voy a entrar mucho todavía no sé que en la discusión se quiera a cuestionar el discurso de la OMPI voy a decir que lo que dice la OMPI y cómo se establecieron las normas globales del del patentamiento de productos específicamente de productos farmacépticos entonces se tiene una invención lo que se conoce como una invención una nueva molécula que podría generar una nueva droga esa invención el dueño de esa invención solicita la protección ese es el lenguaje que se utiliza protección de la invención a través de una patente una patente de invención que es una patente pues es un instrumento jurídico que le otorga al dueño de esa invención derechos exclusivos de producción de explotación de uso de esa invención por un tiempo específico entonces incluso desde ciertos ciertas corrientes en economía se habla de monopolios y en realidad si funcionan como monopolios porque son es un derecho excluyente de terceros ¿verdad? es una forma de propiedad privada es una forma de apropiación de un conocimiento lo que dice la OMPI es que esta forma de protección de una invención estimula la inversión en investigación desarrollo e innovación y que entonces a fin de cuentas si bien se le está dando un trato especial a un individuo individuo realmente no son corporaciones a fin de cuentas el beneficio va a ser para toda la sociedad porque va ese inventor o esa invención va a llegar a estar disponible a la sociedad porque esa persona está recuperando la inversión que hizo para producirla no sé si queda claro lo que dice la OMPI lo que dice la OMPI es que si no hay estímulo para el desarrollo científico tecnológico que genere productos que impacten el mercado entonces pues no habrían innovaciones que llegaran estaríamos usando los mismos aparatos y los mismos medicamentos desde hace 250 años siguiente bueno pero hay un doble discurso ahí el medicamento entendido desde la lógica capitalista neoliberal como un bien de mercado como un producto que se transa en el mercado al estar bajo la protección de una patente es decir al estar operando desde los derechos exclusivos no entra al mercado siguiendo las reglas que teóricamente se dicen son las reglas del libre mercado sino que entra al mercado a través del monopolio a través del privilegio de un monopolio privado es el único oferente entonces que se yo pongo un ejemplo un antiviral un retroviral que se utiliza en tratamiento de VIH perdón no sé digamos que cuando salió el ritonavir bueno solamente había una compañía que tenía el ritonavir que producía el ritonavir y que sabía cómo hacerlo y sólo esa compañía podía venderlo no sólo en el país de origen donde había patentado porque después las patentes se vuelven un sistema global a través de muchos tratados internacionales que administra la OMPI con la OMC entonces básicamente logran muy rápidamente en un lapso de menos de un año o de un año logran tener la solicitud en prácticamente todos los países que les interesan y rápidamente logran la aprobación de esa solicitud porque las reglas del juego están establecidas desde la lógica de Estados Unidos de la USPTO de la oficina gringa de patentes de la oficina estadounidense de patentes y entonces tienen un monopolio que es global entonces si están con esas normas ¿cómo se establece el precio de ese medicamento? pues según lo que el productor decida ¿verdad? ¿y cómo se accede a ese medicamento? pues la única variable que entra en juego es la capacidad de pago o sea el precio lo establece el productor que es el único del mercado y el acceso a ese medicamento estará mediado por la capacidad de pago del medicamento o la capacidad de pago de un buen seguro que me cubre los medicamentos ¿verdad? en el mundo globalizado la lógica de establecer estos monopolios privados asociados a la producción de bienes de alto contenido científico tecnológico está basada en la premisa de maximizar ganancias en el menor tiempo posible y esto es un discurso digamos esto es algo que se dice explícitamente en las corporaciones farmacéuticas transnacionales abiertamente es cómo se maximizan las ganancias o el retorno a la inversión como se dice en el menor tiempo posible siguiente muy bien entonces ya decíamos ¿verdad? que hay justificaciones entonces el discurso ¿qué se utiliza? pues que el costo financiero de la investigación desarrollo e innovación así como de producción y distribución de productos en el ámbito farmacéutico es muy alto eso es cierto eso es cierto la investigación desarrollo e innovación en productos farmacéuticos es muy cara la producción y distribución también es muy cara pero aquí esto es lo que no se dice el porcentaje que las corporaciones invierten en IMAX de MASI investigación desarrollo e innovación no es el rubro más alto de su carpeta de inversiones el rubro más alto de la carpeta de inversiones es mercadeo entonces se cae se cae el argumento ¿verdad? porque podrían bajar el precio entonces y tener retorno de la inversión seguir lucrando pero pueden lucrar un poquito menos o pueden reordenar su carpeta de 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 costos y de y de retorno a inversión si controlaran el gasto en marketing aquí yo voy a introducir una anécdota yo vengo de ese mundo yo trabajé en corporaciones farmacéuticas internacionales por muchos años y hay prácticas por eso es que me interesa tanto la ética y que terminé haciendo bioética precisamente porque pasé por donde asustan hay prácticas claramente inaceptables en términos de una ética mínima una ética cívica mínima que están naturalizadas que se ven normales ¿verdad? es por ejemplo los regalos los regalos que hacen las corporaciones farmacéuticas a los médicos para impulsar el hábito vean que es que es divina la retórica se llama hábito de prescripción ¿cómo se construye el hábito de prescripción? ¿cómo usted logra que un médico cuando agarra el lapicero casi casi que de manera inconsciente escriba el nombre del medicamento que a usted le interesa que se venda eso es construir el hábito de prescripción hay modelos que se han construido a través de aportes de la psicología hay modelos de establecimiento de relaciones personales para construir el hábito de prescripción pero hay ayudas como los regalos como los incentivos ¿verdad? entonces bueno yo le pago el Congreso Nacional el Congreso Mundial de Cardiología en Fraga se lo pagamos lleve a su esposa o a su novia a quien usted quiera ¿claro? ¿o a su novia? a su novia son muy heteronormativos son muy heteronormativos eso sí y claro entonces tres mil dólares que puede costar el viajecito como se dice también en ese ámbito no hay almuerzo gratis después se tiene que traducir en qué en hábito de prescripción hay un sistema al que uno tiene acceso cuando trabaja en estos espacios y donde logra ver cuántas recetas le está generando cada prescriptor y usted sabe a quien tiene que ir a jalarle el aire o a quien tiene que ir a darle un premio no me está recetando así me está recetando ¿verdad? entonces eso tiene que ver con el uso irracional de medicamentos que vamos a ver ahorita bueno sobre todos esos gastos los gastos de los premios los gastos de los regalos los gastos de mercados eso está en el rubro de marketing no en el rubro de IMAX de Masí muy bien el acceso en Costa Rica a medicamentos antes del año 2000 antes del año 2000 en Costa Rica la protección el periodo de protección de una patente el periodo de vigencia de una patente era de un año por lo tanto no se patentaba nada no se solicitaba porque es demasiado engorroso el trámite para un año de protección o sea que no había en realidad en este país no se otorgaban patentes sobre productos farmacéuticos después del 2000 después de que Costa Rica firma el tratado ATIC aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio pues obviamente si firmó el tratado tiene la obligación de incorporar la normativa de ese tratado en la legislación interna la ley respectiva se reformó otorgando el periodo de protección establecido a través de las normas internacionales que es de un mínimo de 20 años entonces pasamos de un año a 20 eso cambia por completo las reglas del juego de cómo funcionaba aquí no sólo la adquisición de medicamentos originales sino de cómo funcionaba la industria nacional de productos genéricos post TLC como el TLC traía una cláusula ATIC plus ¿verdad? o sea unas normativas que iban más allá de ATIC entonces se logra ampliar todavía más el plazo de vigencia de la patente que incluye hasta 5 años más si hay atrasos en el otorgamiento entonces si una compañía cree que se le están tardando mucho en el registro para otorgarle la patente finalmente se la otorgan pero tardaron 5 años o 3 años en el procedimiento bueno va a exigir que eso se le sea compensado y legalmente lo puede hacer porque está establecido ya en el TLC y esto es importante que lo tomemos en consideración porque el acceso a medicamentos en Costa Rica también fue muy amplio el más amplio en comparación con todo el resto del continente porque acá se generó una industria local de producción de medicamentos genéricos una de las más si no la más importante de Centroamérica y del Caribe de hecho es una industria que exporta medicamentos genéricos a la región y que por supuesto colabora con tener medicamentos de calidad aunque eso lo podemos discutir pero en términos generales sí a veces pero de bajo costo ahora hay una aclaración también importante yo no sé si se lee desde atrás que la puse en azul que tiene que ver con la anécdota que les conté ahorita en Costa Rica tenemos un serio seriesísimo problema sobre uso racional de medicamentos es decir vamos a tener problemas con el acceso a medicamentos a futuro sí pero también hemos creado una sociedad medicamento dependiente es decir una sociedad drogadicta a drogas legales ¿verdad? y eso también hay que discutirlo en el marco de esta de esta reflexión en general ¿por qué? porque esta dependencia excesiva este uso irracional de medicamentos impacta también en el financiamiento de la caja ¿verdad? en los gastos de la caja y además hay que discutir también que la capacidad instalada del estado para control registro control de calidad y registro de medicamentos está debilitada ¿verdad? esto forma parte de la destrucción del estado de bienestar tenemos más débiles controles de calidad de los medicamentos y también más débiles procedimientos para el registro de medicamentos y eso también está afectando a la población ¿verdad? población que se ha quedado que usa medicamentos muy específicos y que se ha quedado sin acceso a medicamentos no por un problema de costo sino por un problema de registro y la responsabilidad la tiene el ministerio de salud siguiente muy bien las nuevas normas de propiedad intelectual sobre medicamentos digamos desde el 2000 para acá en Costa Rica si van a incidir a futuro en el gasto nacional público y privado el gasto privado del que hablaba Lucio Sáenz el gasto de bolsillo de los hogares que ya en la última encuesta nacional de hogares se determinó que el gasto específicamente en compra de medicamentos viene aumentando en el país ¿por qué? por estos problemas de calidad de los que les estoy hablando algunas personas o cada vez más personas si reciben el medicamento a través de la caja pero no está funcionando el medicamento que les está dando la caja y tienen que ir a comprar a la farmacia esto tiene que ver con problemas en la calidad de los medicamentos que la caja está comprando porque tampoco puede aplicar como único criterio de compra el precio los nuevos medicamentos que vayan entrando al mercado y esto tiene que ver también con el asunto del cambio en la pirámide poblacional van a estar protegidos a través de la caja no va a haber disponibilidad de un genérico que sea más barato hasta que venza el plazo esto sí va a impactar y va a impactar además por otra razón porque estamos hablando muy probablemente que son medicamentos para la atención de estas enfermedades que son crónicas si el perfil epidemiológico del país está cambiando y ya lo que más nos preocupa no son las enfermedades agudas sino las crónicas hipertensión diabetes cáncer VIH no son enfermedades crónicas entonces vamos a demandar más medicamentos o más innovadores o más efectivos para estas enfermedades que demandan un consumo constante de medicamentos y si la expectativa de vida además está aumentando entonces el consumo de esos medicamentos va a aumentar en el tiempo todas estas variables se juntan para que entonces podamos afirmar sin lugar a dudas de que vamos a tener que gastar más si es que la caja logra comprar o sea incluir estos medicamentos dentro de la lista oficial de medicamentos recordemos que la caja no compra los medicamentos que no están en la lista oficial de medicamentos ¿verdad? y si la lista oficial no amplía no se amplía vamos a seguir tratando de resolver nuestros problemas de salud con estos cambios que estamos hablando con medicamentos viejos y en algunos casos obsoletos el caso de los anticonceptivos orales es preocupante ¿verdad? estamos usando anticonceptivos orales de primera generación con un alto perfil de efectos secundarios que entonces las mujeres finalmente no los usan y quedan embarazadas y son embarazos no deseados ¿por qué? porque la caja no está incorporando anticonceptivos de tercera generación con un mejor perfil de efectos secundarios o una mejor tolerancia solo para poner un ejemplo otra nota también va a afectar a la industria de producción de genéricos esto es importante sin embargo hay que señalar que la sola producción de genéricos no necesariamente impacta de manera importante el precio baja un poco ¿verdad? pero para que realmente haya disminución o el precio final de un medicamento se requiere de la intervención del Estado es decir de una ley de control de precios de medicamentos teníamos control de precios de los medicamentos o sea un margen de ganancia máximo en Costa Rica con un decreto ejecutivo decreto que fue eliminado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez el ministro Pardo dijo que al eliminar ese decreto él aseguraba que todos los precios iban a bajar porque se iban a regular de acuerdo a la competencia claro la competencia lo que decían fue regularlo pero en un tracto más arriba por supuesto el genérico seguía siendo más barato que el original pero todos habían subido entonces bueno yo estuve trabajando con 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 José María Villalta hace un par de años en la en la elaboración de un proyecto de ley para regular precios de medicamentos que ya cuenta con la oposición de un montón de sectores entonces no sé si vamos a tener leyes de regulación de precios de medicamentos pero es la única forma es decir pueden haber genéricos en el mercado eso es importante pero no es suficiente para asegurar que el margen de lucro baje un poco pero el margen como la lógica es maximizar la ganancia en el menor tiempo posible los precios siempre se van a disparar aunque estemos como genéricos en el mercado y ya para ir cerrando pues la conclusión es que si hablamos de salud desde la perspectiva de los derechos humanos es más complejo que sólo hablar de acceso a medicamentos o servicios de salud porque la noción de bienestar es una noción más amplia ¿verdad? como lo dijimos hace un rato pero es un derecho que está íntimamente ligado con otro derecho humano del que prácticamente nunca se habla el derecho humano al acceso de los beneficios de la investigación científica y eso está en la declaración universal de bioética de derechos humanos de la UNESCO no explotamos esa noción no la usamos los beneficios de la ciencia y la tecnología hemos naturalizado que esos beneficios son para quienes puedan pagarlos ¿verdad? que tenemos que agradecer que tenemos acetaminofén ¿verdad? pero que pensar en opciones terapéuticas más novedosas más efectivas con mejores perfiles de efectos secundarios esas cosas están fuera de nuestro alcance y es para la gente que puede ir a Houston a pagarse los hospitales más caros ¿verdad? y no hay un derecho humano establecido que es reconocido por los estados aunque sea solo en un plano discursivo y es el derecho humano a disfrutar de los frutos de la investigación científica y tecnológica que deberíamos volver a reclamar como patrimonio de la humanidad yo creo que esa es la última ah bueno y esto es finalmente para hacer énfasis en que la salud es un producto complejo y es un producto de interrelaciones biológicas y sociales ¿verdad? y ahí nada más pongo las determinantes sociales de la salud que entran variables socioeconómicas culturales ambientales la vida comunitaria y los estilos de vida del individuo entonces para hacer énfasis en que el modelo de atención y salud en este país tiene necesariamente para responder a las necesidades de la población que partir de el reconocimiento de que la salud es un producto complejo que tenemos que pensar desde los determinantes sociales de la salud eso implica quitar la atención médica del centro de la atención en la salud y volver a colocar lo que tuvimos hace muchos años cuando teníamos a un ministerio de salud activo y cuando teníamos por ejemplo las unidades sanitarias eso fue lo que marcó la diferencia entre Costa Rica y el resto de los países de América Latina en el momento en que se debilitó al ministerio de salud se daron las unidades de atención sanitaria comenzó este modelo médico-centrista que no produce salud sino que atiende enfermedad muchas gracias Muchísimas gracias Agay pasamos a la sección de preguntas empezamos con reciben Muchas gracias nada más dos comentarios aunque estoy segura que usted lo incluye yo señalaría que la salud no es solo física es mental y es una de las áreas con mayores problemas a mi parecer en lo que a medicamentos respectos la otra cosa que me gustaría es invitarla desde ya porque hay una hay un coqueteo entre las universidades y las farmacéuticas para desarrollar investigación y hay gente dentro de las universidades que se siente muy complacida de que una farmacéutica venga a tocarnos la puerta para hacer investigación además pidiendo secreto industrial entonces ya la invito porque yo creo que tenemos que ser vigilantes en esas concepciones de lo que es y no es el derecho de la investigación ¿verdad? A ver otra persona yo quería comentar algo ah primero Claudia con respecto a todo esto a mi me parece que hay un aspecto que siempre queda escondido y es la relación tremenda entre el hecho de que las compañías farmacéuticas son las compañías de agroindustria que son las que tienen al mundo entero anegado un veneno que lo único que hace es inflamar a todo el mundo y que están protegidas con el mismo sistema de patentes entonces a mi lo que me preocupa en este momento es que nadie en este país bueno sí perdón los invito el martes va a haber en Ande una reunión al respecto pero nadie prácticamente se preocupa por el famoso TPP y resulta que usted aquí puede decir misa usted puede llegar y decir como hicieron los chilenos quitamos la ley Monsanto quitamos el quitamos todo eso y eso no significa nada porque el TPP encima de esos 20 años que metió ese tratado mete 15 más 15 encima de todos los demás mínimo o sea ahí básicamente eso es agarre cualquiera de sus derechos y tírelos al excusado sin importar cuáles otras cuestiones hayan de por medio entonces ¿qué vamos a hacer al respecto? un poco comentaron un poquito la mentira digamos el engaño entre bueno eso que nos dices del mercadeo lo que aparece en el anuncio ¿verdad? que para efectos nacionales creo que se está digamos a veces se hace traducciones y todo esto pero está todo el mundo de la publicidad de eso y las informaciones incluso de contraindicaciones que uno encuentra en letra múscula adentro cuando cuando adjuntan ¿verdad? es decir a mí me parece que ahí hay también materia de investigación porque que es como el descaro más abierto ¿verdad? sí bueno sí bueno me encanta su su lectura crítica eso que le estaba comentando aquí a Natalia que bueno las medicinas y la salud pero esa postura crítica suya y realmente cómo devela lo que cotidianamente los medicamentos el acceso a la salud pero como ese cuestionamiento que usted hace es de felicitarla también este con respecto a que creo que hay un hilo conductor entre lo suyo y la anterior la doctora Arsán en cuanto a lo de enfermedad y salud entonces yo diría es necesario una educación crítica de la salud y no sólo de la salud de la economía de la cultura de la vida digámoslo así cómo cómo ir sembrando digámoslo así cómo ir sembrando en nuestra cultura local regional podríamos decir esa educación crítica con respecto porque la salud es un asunto de todos los días y de cada minuto de cada segundo porque estamos expuestos a qué es lo que más nos atañe bueno para morirse hay que estar vivo pero como que ese ese proceso de vida muchas veces como que no lo tenemos presente que se va a terminar lo decimos para hasta que no lo sentimos como dicen o lo vivenciamos no somos conscientes de eso entonces también algo que que dijo Rosibel también lo de la salud emocional viera que interesante ayer yo estaba en en una comunidad en en Guanacaste y se dijo no hay datos estadísticos no se ha hecho investigación pero de cómo imagínense en un puerto Puerto Soleil allá en la cruz se están suicidando entonces porque no hay trabajo las leyes precisamente había hay un funcionario de Incopesca como las leyes los están pero así como quien dice amarrando no pueden salir bueno está bien por protección a a como es al ambiente marino pero sin embargo se sienten totalmente excluidos en todo qué hacer ante eso se están suicidando entonces uno dice esto está pasando aquí y esa salud emocional también bueno cotidiano aquí en el ambiente académico fuera en la calle todo esto entonces como yo sé que no hay recetas para eso pero estos eventos esto por ejemplo yo diría en otros espacios en otros ámbitos donde porque ahora hablando de esa participación ciudadana sí la gente va más acude más hay necesidad de escuchar otras voces y de que nuestras voces también sean escuchadas y darle voz a los que no tienen voces entonces ahí yo diría que hay que trabajar esos espacios también Rosy la invita a la investigación académica pero también en las calles yo sé que usted es un activista no le conocía físicamente hasta hoy pero sé que es un activista entonces en ese campo es exquisito diría yo que tendría cualquier cantidad de espacio y de territorio y todo esto para trabajar gracias gracias quería pedirte como una reflexión sobre la forma en que en que esa manera de entender la salud qué salud qué es enfermedad cuál es el papel de los medicamentos en esa lógica y si son algo que responde en la lógica de mercado o si entenderlos desde derechos humanos cómo se relaciona también como con una racionalidad heteronormativa patriarcal jerárquica que igual diferencia como entre tipos de conocimiento válidos y otros que simplemente no no tienen el mismo nivel digamos y diferentes formas de entender digamos esa relación entre salud y enfermedad y cómo reaccionar al respecto y también digamos cómo ha afectado toda esta lógica de la propiedad intelectual y de pensar y enseñar para el mercado el tema de las universidades públicas qué está pasando en investigación pero también en docencia y en extensión en acción social desde la lógica de la universidad pública y a quién se está respondiendo y cuando se va intensificando ese modelo ¿alguien más? ¿André? Gaby tendrás algunos ya me estás jodiendo Gaby tendrás algunos datos digamos sobre el monto que significa para la caja la compra de medicamentos esa es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿sabrás también por ejemplo cuáles son las principales causas farmacéuticas a las que la caja les está haciendo los compras? hay varios denuncias relacionadas entre una especie de clientelismo entre la alta gerencia de la institución y estas cajas farmacéuticas la tercera pregunta es la siguiente el asunto de tratamientos experimentales en Costa Rica recuerdo el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano si no me equivoco creo que no es el único caso la tercera pregunta perdón la cuarta si es que son preguntas muy concretas la cuarta es la última ya no hago más la cuarta pregunta es la siguiente vos mencionabas el tema de la fiscalización en la compra de tratamientos en la caja y de inmediato recordé dos casos el tema de las vacunas del neumococo el tema de las vacunas contra la influenza digo la influenza perdón y no recuerdo la tercera la tercer medicamento pero fue una compra grandísima que hizo la caja que estaban en las bodegas y estaban vencidas si entonces tal vez esas son consejo más pero luego te las comparto alguien más como para ir dándole la palabra a Gaby bueno parece bueno allá la compañera de allá pero espera un momentito para que ese micrófono y si se pone de pie por favor con mucho gusto es para que la vean por internet que se pueda referir a casos de que se han presentado en la caja recursos de amparo etcétera de de personas de familiares de niños y de personas que están enfermas y que necesitan un medicamento o que tal vez no lo necesitan y que casas familiares influyen en que realmente este es el medicamento que se necesita entonces quisiera que hablara su presencia bueno le damos la palabra a Gabriela entonces bueno muchas gracias por sus preguntas este yo yo le voy a hacer un guiño a Luis Paulino para que hagamos un segundo foro y profundicemos esto es apasionante pero en realidad en el diálogo colectivo es que no se da cuenta que hay más y más ángulos de discusión creo que voy a unir algunas preguntas que giran en torno a centros comunes voy a comenzar con lo que dijo la compañera sobre el TPP con lo que dijo Eva y lo de la salud mental lo voy a plantear así el modelo económico dominante que también pues tiene una vertiente que es cultural esta es mi afirmación digamos esto es lo que yo respondía esta es mi apuesta para entender cómo funciona esto produce enfermedad la lógica es una lógica de muerte es una lógica es una racionalidad digamos que le apuesta a la degradación de lo vivo la degradación ambiental la degradación corporal la degradación cultural ¿verdad? y que es a través de esa degradación que genera renta de esa destrucción en un en un articulito que estoy trabajando que tiene que ver con cómo introducir los aportes del pensamiento descolonial a estas reflexiones propongo que entendamos que hay un gradiente de vida-muerte ¿verdad? hay una producción de enfermedad de desgaste corporal o de muerte que está que se concentra en el sur global para generar un gradiente positivo de vida y de estar en el norte global eso se ve muy claramente en cómo uno puede leer los cuerpos nuestros cuerpos todos tienen las huellas de lo que hemos vivido en nuestra historia entonces ver una persona privilegiada del norte global que a los 85 años anda súper bien por la vida ¿verdad? súper bien de salud porque ha tenido no sólo buena alimentación sino que ha logrado controlar muy bien su estrés ha tenido acceso a muy buenos medicamentos ha tenido acceso a ¿verdad? y ver no sé a una persona oprimida del sur global podemos poner el caso no sé de una mujer trabajadora doméstica que ya está con 20 enfermedades crónicas y profundamente desgastada a los 45 años ¿verdad? o comparar la expectativa de vida de una persona trans en Honduras ¿verdad? con la expectativa de vida de una persona trans en blanca de alto nivel educativo no sé en Noruega entonces hay un gradiente y este gradiente no es un efecto secundario del sistema o un efecto adverso del sistema es inherente al modelo dominante es necesario para el modelo capitalista neoliberal in extremis por eso es que la industria farmacéutica es tan rentable porque el modelo no apuesta a erradicar la enfermedad sino a perpetuar la enfermedad y dejarnos en un estado de más o menos pasándola ¿verdad? más o menos sobreviviendo consumiendo a ver yo no yo no me voy a poner aquí en la posición radical de que quiero que todo el mundo deje de usar medicamentos y yo estoy aquí ahora porque pude usar medicamentos ¿verdad? sino que el uso de estas tecnologías puede ser un uso distinto si viviéramos en un modelo de sociedad que le apostara a la vida y no a la muerte ¿verdad? por ejemplo podríamos estar discutiendo los países latinoamericanos con todo el acervo cultural y de biodiversidad que tenemos podríamos estar discutiendo sobre relanzar los citofármacos ¿no? los medicamentos que están basados en toda la tradición de uso de tantas medicinales y podríamos desde ahí generar una resistencia ante el modelo digamos corporativo hegemónico eso es sólo como una idea ¿verdad? pero ahí podemos seguir pensando además este modelo económico y cultural dominante ¿verdad? es patriarcal y es paternalista entonces también eso genera otras relaciones de poder que producen también otros gradientes vida-muerte ahí en esa discusión es como podemos entender qué es salud y qué es enfermedad porque tampoco podríamos caer en esta cuestión ilusoria de estar eternamente sintiéndonos bien hasta que nos morimos ¿verdad? pues somos una complejidad orgánica que puede atravesar valles y metas ¿verdad? valles y metas como también culturalmente lidiar con el malestar o lidiar con la enfermedad un sistema de relaciones de poder que exige que no podemos ser débiles nunca ¿verdad? entonces también nos va a sobremedicar sentirnos en la posibilidad de reconocer nuestra propia vulnerabilidad como seres vivientes entonces ¿qué es? vuelvo aquí al punto de la solidaridad ¿verdad? que una persona enferma que falta el trabajo no se sintiera estresada mientras está en la casa tratando de recuperarse porque no fue el trabajo porque después no le van a pagar el día porque ¿verdad? también es cómo enfrentamos la vulnerabilidad cómo enfrentamos la debilidad en un sistema patriarcal paternalista lo débil lo enfermo lo es negativo tiene que ser excluido tiene que ser erradicado lo que tiene valor es lo fuerte lo que bueno pues sí ya esto lo sabemos y precisamente ese modelo es el que produce esta destrucción de la salud emocional afectiva mental que por ahí yo por lo menos si mencioné bienestar físico y mental después no pude seguirlo a mí me preocupa la patologización de las expresiones emocionales de la opresión capitalista en la clínica de Acerí cuando yo hice mi rotación en salud comunitaria en Acerí hace muchos años ¿qué fue lo que me encontré? todas las señoras todas las señoras usan psicotrápicos ¿por qué están imprimidas? ¿por qué están locas? no tienen una patología psiquiátrica no porque viven violencia porque viven pobreza entonces lo que pasa es que entonces el sistema termina patologizando en lugar de aceptando que es la expresión de un problema social entonces yo tengo temor hablemos de salud mental pero no de patologizar las expresiones de la exclusión porque si no producimos una sociedad farmacodependiente más peligroso que no sé que el crack que es peligrosísimo espantoso y destruye el cerebro es una cosa espantosa pero más peligroso es ver que están haciendo drogaditos a los chiquitos a los niños con este uso irracional de la gritalina por ejemplo ahora en las aulas de las escuelas la mitad de los chiquitos está con gritalina ¿verdad? estamos respondiendo al diagnóstico de déficit atencional o estamos respondiendo a la desesperación de que en las aulas de las escuelas públicas hay 45 chiquitos y una maestra también es para discutir y antes de responderle a Andrey lo de las universidades estatales la propia intelectual y tal el 3 de abril yo voy a presentar en el congreso universitario de la universidad de Costa Rica una ponencia sobre esto vengo trabajando desde hace muchos años me costó acoso laboral en la vicerectoría de investigación de la universidad de Costa Rica cuando yo trabajaba ahí y ahora lo puedo decir más tranquila porque pude ganar un puesto en propiedad pero si no tuviera el puesto en propiedad no podría decirlo y pues seguiría siendo víctima de ese acoso laboral sin poder explicitarlo pero desde hace años no solo yo sino que otra gente también viene advirtiendo que eso ya no es un coqueteo ya están estas relaciones claramente establecidas y estos modelos corporativos dentro de la universidad estatal en este país ya están consolidándose entonces ya pasamos del coqueteo al noviazgo claro abierto y casi casi matrimonio y es una tendencia mundial ¿verdad? hace un día tal vez una semana me encontré con la noticia que una universidad estadounidense habían despedido a dos especialistas en salud pública muy importantes digamos como conectados con esta onda de los determinantes sociales porque sus proyectos de investigación no encontraron financiamiento no trajeron plata a la universidad como no trajeron plata les cortaron el asombramiento y ya está y eso está pasando eso está pasando todas las semanas claro y la lógica de que la producción de investigación científica tiene que estar ligada a contratos con la empresa privada a través de normas de propiedad sobre las preguntas de André más o menos el 30% es el último dato que yo recuerdo porque no te traje los datos duros te los puedo enviar el 30% del presupuesto de la caja se va en compras de medicamentos del presupuesto central pero después por el hospital podemos ver que eso varía y que eso es aleatorio sobre las casas farmacéuticas no te podría decir cuáles son las principales lo que sí te podría decir es que todas las que tienen operaciones aquí han tenido negocios con la caja difícilmente alguna no sobre todo porque venden productos oncológicos productos digamos caros muy novedosos que solo se consiguen a través de este tipo de compras sí sin tener cómo aportar evidencia mi opinión es que sí creo que también se han normalizado cierto tipo de relaciones que yo considero incorrectas entre la industria farmacéutica que tiene operaciones aquí y quienes deciden sobre las compras de medicamentos en la caja y que habría que investigar pero que no sea investigado ejemplo de eso son los que vos pusiste las compras de las vacunas que se hicieron violentando debidos procesos que podían ser expeditos si había una emergencia podían hacerse esos procedimientos de manera expedita no había por qué brincárselos y el caso de o antibiótico que se venció en las bodegas de la caja no es el único medicamento que se ha vencido se han vencido muchos y esas son pérdidas multimillonarias ¿verdad? ¿en ese caso digamos es porque el medicamento estaba preciado o no se hizo? no, claro que claro que hubo un error a la hora de aceptar los lotes aunque hubiera sido una emergencia se tenía que aceptar los lotes con un amplio margen de vencimiento no así entonces ahí puede haber varias cosas puede haber corrupción puede haber pero también puede haber impericia puede haber sencillamente un error que luego no fue correctamente afrontado pero esto es una demostración de que la descentralización de la que estaba hablando tiene unos efectos digamos de rebote que al final está saliendo más cara como es más cara el remedio que la enfermedad y sobre los recursos de amparo que interponen pacientes que necesitan medicamentos se fue la señora que había hecho la pregunta bueno pero les respondo una investigadora de 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 la universidad creo que es de Washington State University en Seattle Angelina Godoy Snowgrass Godoy hizo el estudio de casos sobre Costa Rica sobre la compra de medicamentos la compra directa de medicamentos que responde a la interposición de recursos de amparo es el único país que funciona así digamos tan claramente tiene dos lados hay gente que claro está urgida de realmente un medicamento que no tiene la caja que no lo puede comprar por fuera y que necesita pero como el mecanismo comenzó a funcionar también se acercaron otros amigos entonces hay grupos de pacientes que están siendo asesorados por compañías farmacéuticas y eso enturbia el proceso ¿verdad? entonces bueno ¿cuántas de estas compras responden de manera legítima a una necesidad individual? ¿cuántas de estas compras pueden estar siendo de alguna manera influenciadas por intereses corporativos? ahí está la investigación de Angelina Godoy lo aborda yo creo que responde todo ¿hacemos el micrófono a Roxa para esa cosa chiquitita ¿qué va a decir? yo creo que perdón que eso se inició no se puede llamar un movimiento social pero fue un grupo creo que eso de la sala cuarta ¿recuerda cuando el cóctel? de ajá que fue ¿qué? en los 80 en los 90 ajá por ahí y cómo este grupo le digo porque un amigo mío era uno de estos de los líderes y él mismo me decía cómo se fue dando el proceso para la aceptación y una vez que se aprobó él quiso por lo menos seguir la lucha dentro de toda de esta enfermedad para seguir unidos y no hubo manera no hubo manera porque cada uno ya se fue de acuerdo a sus intereses sin embargo lo que él me decía cómo es él insiste que al menos esta enfermedad es es inducida por la compañía farmacéutica los medicamentos esa es la posición de él siempre le he dicho y no lo entiendo pero él lo argumenta sí ¿agregas algo más Javi? no no creo que lo podemos dejar ok bueno este yo lo único que lamento es que realmente haya venido aquí tan poquita gente el día de hoy es muy muy doloroso creo que ha sido un par de exposiciones tremendamente ricas y esclarecedoras y qué lástima que no hubo más gente aquí compartiéndolo me consuelo pensando que ojalá mucha gente lo haya oído por internet y que los videos que van a quedar en internet sean vistos por mucha gente pero yo creo que han sido exposiciones tanto la de la doctora Sáenz que se retiró como la de Gabriela tremendamente esclarecedoras sumamente ricas yo quiero rescatar una noción que me parece fundamental que ambas expositoras la dejaron en claro que es pensar la salud como un proceso de construcción social como algo que se construye socialmente la salud no es algo que depende de un consultorio médico y de una receta médica y de unos medicamentos es muchísimo más que eso podríamos decirlo de alguna manera que la sociedad está en capacidad según como funcione y se organice está en capacidad de promover la salud o de promover la enfermedad y yo creo que tristemente vivimos una sociedad donde se promueve más la enfermedad que la salud en parte en parte por intereses económicos hay gente que lucra de la enfermedad y le interesa que la gente se enferme pero en parte también por condiciones culturales por exigencias del sistema económico pero también por condiciones del sistema cultural en el cual vivimos hay aquí temas económicos interesantes y cuando Gaby me dice que ella quisiera que volvieramos a hacer otra actividad a mi me gustaría mucho hacerlo hay un librito mío el libro de el candado y la llave realidad y ideología de la propiedad intelectual creo que se llama ese libro plantea esta discusión pero más desde una perspectiva de economía política como interpretar este problema de la propiedad intelectual yo lo dirigía a dos temas propiedad intelectual de medicamentos y propiedad intelectual en el campo de tecnologías de la información pero como entender eso desde la dinámica del capitalismo en la época actual del capitalismo neoliberal que es también un capitalismo de los intangibles un capitalismo cultural capitalismo de lo invisible digámoslo así cuál es el papel en ese contexto de la propiedad intelectual entonces pues me encantaría Gaby y que pudiéramos compartir un poco criterios también ahí yo también pues desempolvar el librito lo que trabajé yo ahí para tratar de unirlo a la discusión me parece fundamental profundizar las nociones de la salud como derecho humano me parece absolutamente central en el debate con el neoliberalismo y en el debate con esa noción de convertir todo en mercancía y en particular convertir en mercancía la salud de las personas esta noción de derecho humano del rescate del concepto de derecho humano en relación con la salud es central como es central esto que sacó a relucir Gaby yo confieso mi ignorancia sobre eso que dicha que me enteré aquí de eso que es el reconocimiento del derecho humano de acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología me parece importantísimo que Gaby nos haya hecho ver el día de hoy eso y pensando en la cuestión de la salud como construcción social como producto de la sociedad como les decía antes hay factores en la economía y hay factores fuerzas en la cultura que condicionan el que haya salud o no haya salud Gaby mencionaba el tema de la discriminación como la discriminación efectivamente impacta sobre la salud y entonces no pude recordar no pude evitar recortar algunas experiencias de mi propia vida digamos yo no soy exactamente un viejito pero tampoco soy exactamente un carajillo ¿verdad? tengo 56 años de edad para ser exacto ¿verdad? raro ¿verdad? sí ok qué dicha este lo que le quiero contar es que bueno en mi experiencia de vida me ha tocado ver morir a una cantidad de amigos que aquí han muerto a una edad muy joven amigos que tienen todos en común tenían todos en común la condición de ser hombres gays da la tremenda casualidad me puse a hacer un recuento me salieron 8 podría dar los nombres incluso aquí los apunté mientras escuchaba a Gaby estas personas estos muchachos estos amigos murieron en edades que oscilan entre los 26 años el más joven de ellos a 55 años el más viejo de ellos en un país con una esperanza de 79 años murieron entre 26 y 55 años y yo les puedo asegurar a ustedes que en todos los casos en todos los casos la variable discriminación estaba jugando en todos los casos por diferentes razones de diferentes maneras la variable discriminación incidió en todos los casos entonces yo quería no pude evitar recordarlo cuando estaba escuchando a Gaby y tan así que me puse a hacer la lista quería resaltar eso esa variable cómo efectivamente la salud es socialmente construida y cómo hay condiciones en la sociedad que producen el deterioro de la salud que producen el perder la salud pero incluso perder la salud al punto de perder la vida que efectivamente lo he visto lo he visto a lo largo de mi vida bueno yo con eso quería terminar y como un pequeño agradecimiento a Gaby la doctora Sáenz se me fue y no se lo di habrá que hacérselo llegar de otra manera un pequeño agradecimiento a Gaby que es un librito de la UNED de las concherías una bella edición de las concherías de Aquileo de la editorial UNED como un pequeño obsequio de agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes muchas gracias y por ahí supongo que hay un cafecito con algunas con algunos bocadillos espero gracias hola ¿Ustedes dicen hay alguien que ha quemado una cantidad irracionalmente al centro muy apenadamente gracias 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 y gracias Gracias. 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 Gracias.